¡Ay, vida mía! Ya pa' qué, ya pa' qué Que soy un malabundo, dijeron, pa' que me dejara Él no puede entregarme nada Él no tiene nada Hiciste caso a esas palabras Fueron más fuertes sus espinas Pude comprender tu silencio Sabía que tú me querías Y fuiste tú La que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Pidiendo un salvavidas que pueda buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Y su único tesoro fue su corazón Nunca tuve fortuna, solo mi nobleza Nunca tuve la suerte de tener riqueza Solo mi virtud es que me hicieron fuerte Solo el cariño grande hacia la gente Y fuiste tú Y fuiste tú La que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Pidiendo un salvavidas que pueda buscar Un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Y su único tesoro fue su corazón Un gran corazón Como diría mi compadre ¡Adiós! 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 La vida gira y tiene cambios Que uno no esperaba En otra escena te he encontrado Y ahora es distinto Ahora sí miras de frente Ahora sí puedes hablarme Insinuando que te equivocaste Yo no puedo escucharte de ti Y dile a quien te aconsejó que nada Porque te rumpió La dicha de este vago que creía en amor Ellos no se imaginan lo que yo te amé Ellos no se imaginan lo que te adoré Y dile que en mi mente no existe rencor Que gracias al destino encontré tu amor Que me quiere sin ninguna condición Nunca tuve fortuna, solo mi nobleza Nunca tuve la suerte de tener riqueza Solo mi virtud es que me hicieron fuerte Y ese cariño grande hacia la gente Y fuiste tú Y fuiste tú La que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Pidiendo un salvavida que fuera a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Y su único tesoro fue su corazón Un gran corazón ¡Sin la 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 Gracias por ver el video.